Tiene bastante energía, pega bastante fuerte, Gameplan es bastante sencillo, no cambia mucho, dependiendo del personaje oponente. Gameplan se mantiene. Vamos entonces, ahora sí, terminó la prueba de botones. Qué bueno que se juegue en Trinidad Stage, a mí me gusta esta pantalla. Me encuentro la más estándar de todas. Mientras no tenga la música de escenario, está todo bien. Qué difícil es sacar, honda que estar en esa posición. No es. Tengo que nos informar que se están jugando algo más que los puntos de la liga en este match del CAI que tú te pongas. Dijo Víctor, desafió totalmente al Fonda de Quechucha, que le iba a sacar dosería. Le iba a hacer run al nick de Ricardo. No, con Héctor. Muy bien, adelante. Muy bien, eso es lo que yo le decía anteriormente. Se conocen directamente. Conocen lo que dan, etc. Evil Crass se rasca la cara, dice, no lo puedo creer. Me sorprende la decisión de Ratch, adelante esa distancia. Quechucha no está jugando, compadre, está con Stika, ahora se acostumbra a ello, por si acaso. Eso es castigable. Al haber pocos honda jugando, se desconoce mucho del personaje. Eso no era Stika, bajo ningún motivo. No tiene, onda no tiene Stika después del Orochi Throw, pero sí tiene opción de Byte, de Reverse. Es un salter neutro, con un golpe fuerte, que se puede dirigir el movimiento, dándolo hacia adelante. Falla nuevamente el crack. ¿Ultra? No, no ha llegado tampoco. Tenía barra heads para intentar un headbutt. Comentario, Kichucha está jugando con Stika. Yo creo que va a salir con una reacción, Ricardo. Yo estoy esperando a ver el cabezazo. Ahí está, ahí está, ahí está. 1-0-0 ya, Kichucha. ¿Cómo lo podríamos decir? La primera pelea del First to Five en la Liga A. ¿Anteario? ¿Ante bien? Onde es un personaje que no se siente impondo bajo presión, al tener una resistencia bastante buena, y en cualquier momento un trade siempre va a salir a favor. Onda es el personaje que tiene los normales que más giran, que hacen más daño. Pero en sí, como lo había preguntado, Camilo, esta pelea en sí, si hablamos de counterpick, etc., y de puntaje, de números, ¿esta pelea es favorable para Onda? La verdad no estoy muy convencido, pero puede que sea así. Siempre cuando hemos compartido opinión hemos dicho que todas las peleas empiezan 5-5. Claro. Yo por lo menos no soy muy amigo de dar números de Machado y cosas así, pero sí hay que reconocer que bajo ciertas circunstancias hay personajes que se ven beneficiados frente a otros en tema de herramientas. y salta sobre la ola de la lectura. Ese es el golpe que te decía anteriormente. Uy, yo creo que en fuerte. Wake up headbutt, entonces, para sacarse el midi de golpe fuerte. Seis van por parte de intra. Uy. No lo quiso hacer, no quiso tirar del ultra. Venía, de hecho. Puedo hacer un entra gratis. Qué bueno. Gastando todas las barras que... Gastó todo, impresionante, linkeó de igual manera. Fue muy entretenido. Pero ojo que no linkearon. Se le cayó el combo las dos veces que focuseó. ¿Puedes decir entonces que el crash estaba apretando algún golpe? ¿O solamente no bloqueó? Probablemente estás esperando algún techeo o algo así, porque queda en ventaja de movimiento onda después del focus cancel a las hands. Uno a uno, está en este espíritu fallo. No bloquea, yo creo que todavía ha alcanzado a recuperarse del Wixx8. Totalmente. ¿Ves nuevamente falla el linke? Yo creo que ahora buscó el agarre. No, además, cancelar la hands en el primer hit no quedas en ventaja de seguir linkeando. Del segundo hacia arriba son los que te van dando ventaja. Vemos a Edilpra zoneando bastante poco durante lo que es el match. Una ventaja que en sí fue intentar, es jugar al zoneo, apostar a ello, mantener la raya también. Onda tiene herramientas, si bien no tiene ningún especial que pueda pasar por el salvo el headbut medio, pero es bastante complicado, no es tan buena opción sonidarlo de cerca, de que tiene, uuuuy, como confirma el extra token. Mira tú que interesante, buenos reflejos por parte de Edilpra, se nos llevó ahí el match 2-1 a favor de Edilpra. ¿Ha terminado la pelea? 5-3, ganó Gatos. Gatos, 5-3 no gana. Para toda la gente que sigue a Gatos, 5-3 contra Canguro. Haganos Gatos, lo había puesto al revés. Yo lo había puesto como que había ganado Canguro. De hecho, iba ganando Canguro. Por lo mismo pensé en el resultado. Un Gatos que le había dado hoy, para su público. ¿Sapion? Mira que esto está siendo un Sapion. ¿Con onda? ¿Con onda? Si eso es uno de los Sapiens de YouTube. ¿De nuevo? Wow. Está más prevenido que el 3-1. Sí, sí. A lo mejor eso es lo que quería hacer al principio. De igual manera, esa distancia era complicado que conectar el Ultra. Eso no cancelaba el 3-1. No quedaba tampoco. Uy, 200 gratis. ¿Qué bien ejecuta el elfiano que chucha cuando quiera? ¿Qué bien lo hace? Uy, ahora de la esquina. De la esquina. Sale de la esquina, muy bien. Pudo haber Opti-Selecteo super ahí, Intra. Teníamos una jugada bastante vistosa, pero no lo hizo. Perdió la posición ahí, que chucha. Se la jugó con todo con su reflejo. Tira un golpe al aire, le responden con Sadokin. Dos, uno. Dos, uno. Tres, uno, perdón. Tres, uno. Evil Crow. Evil Crow. Evil Crow. Juseando con los Sadokin. Un par de veces no ha sido coincidencia que ha respondido a los normales con Sadokin. Uy. Uy. Bastante sólida la serie por parte de Getutas. Partió totalmente, arriesgando todo. Todo bien Llegan a ser groseros muchas veces los daños de onda Pero son las armas de onda al fin y al cabo Claro, es lo que tiene que hacer un personaje de carga que no soné Eso se lo dedicaron a Matías aquí el jamonazo No tiene ninguna respuesta a eso Ryu O bien o bien, un poco predecido Uy, cayó en el miti manitos Un problema de ejecución que escucha Uy, antiaéreo La reacción, golpe fuerte Buen señas Uy, poca vez, no lo había ocupado ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? Bastante daño Bastante daño Uuuu Lectura Lectura Lo leyó Eh, mira Chang'a hace una pregunta al momento Parece que en reversal el potasio rompe focus o no ¿San? Si, lo rompe Si Todo reversal rompe focus Responden acá, la mayoría de los muchachos Excepto lo que sea Fireball A dos canis similares Pero todo lo que sea reversal en especial Que sea de contacto o rompe focus Bien Ahora directamente Metiendo presión en Viltra Totalmente Uy Lectura No, agarró confianza Viltra No respetó a que escuchan nada Jajaja Jajaja Uy Estoy utilizando bien los antiáreos en el timing que tú tú Porque si bien son buenos antiáreos los que tienen onda con sus normales de golpe fuerte Pues los dos que los dos sirven de antiáreo tanto cerca como lejos Son lentos Uuuu Y ahora Uy, viene bueno, está bueno Uy, yo pensé que era el Orochi Vi venir un agarre en el Orochi Ahora es cuando Vistuto debería mantener la posición Orochi es bastante resistente Uy, que va a ser, Reversalex, Reversalex Reversalex ¿Ese Churiken pegado? ¿Churiken fuerte? Lo vemos justo en el rango máximo de donde ya venía encima de donde Y el Kran apuesta por el zone Nuevamente Buen test por parte de Quechucha ¿Churiken medio? ¿Churiken medio? ¿Churiken medio buscando el counter? ¡Uy! ¿Dónde sale el Churiken? ¿Churiken medio busca el yendo? ¿Churiken medio lo que 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 dijo? ¿Churiken medio? ¿Churiken medio elas? ¿Churiken medio oscura la posición? ¿Churiken medio? ¿Churiken medio? ¿Churiken medio o algo? Uy, despueven más de un lugar complicada por ahí el tren, bastante rápido el Headbot X, bastante rápido el tren alcanza a reaccionar ahí, estaban demasiado cerca, buen antiaéreo, bastante buen rango tiene ese golpe antiaéreo al igual que desde el principio en el que salió, cubre una porción bastante amplia de rango, de hecho si uno se anticipa el movimiento el oponente puede parar Cressab, si se golpea buena reacción por parte de Inca, Choryuken y ahora fue seguido uy no, no cayó eso lo hizo para el espectáculo creo probablemente el daño que le hizo, no se fue de 350, 400, no 350, más o menos lo que debería hacer Inca en este momento es guardar el super para poder castigar las hands en block que son safe cada menos dos si no equivoco bueno depende de la posición o de la cantidad de golpes que conecto, pero generalmente no es safe ahí por ejemplo se da cuenta los últimos golpes ohhhh que reacción de... confirma bien el Checonets ahí ay sonate ahí un poco nuevamente castigo, no castigo podría haber sido un Choryuken 5-3 Edil Crack y Chichapongo Lo desafío anteriormente, cumple 5-2